Hablar de a quien corresponda es hablar de responsabilidad social y a tres décadas de su creación cuenta con grandes aliados que se han sumado para llevar su mensaje a millones de mexicanos diariamente. Tal es el caso de Organización Editorial Mexicana que a través de sus pantallas ETV ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad ha transmitido el mensaje de importantes campañas como Juguetón y por supuesto no dejaron pasar de largo la celebración de los 30 años del programa encabezado por Jorge Garralda. Por eso hoy decimos gracias Organización Editorial Mexicana por continuar buscando un país más libre e informado. Para a quien corresponda, Darwin Telles. ¡Gracias!